Pero no, las noches de lloros me han podido llegar Estás llegando entre las luces, escribiendo tu silencio Amor, ya sé que nada queda por mi gracia Amor, ya sé que nada queda por mi gracia Desargo y me siento solo si me estás contigo Aunque lo has prendido en todos mis sentidos Todo lo único es mi pensamiento Te amo, cuenta vida entera con el alma mía Se gusta, se dupe, te amo con lo poco que queda Pero en el corazón Me gustan más problemas, no existe otra explicación Esto sí es una dulce condena Cada vez que toco un poco a fondo Cada vez que me voy Recuerdas un poco como mi piel me arrepentó Te amo, sobre el invierno, dije, sobre el invierno Tengo un momento escrito más de mil veces En el camino siempre, mientras hay que ser Desde ese caño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma del gris en la mañana Borrando para siempre mi amor Volverte a perdir si cada día te me haces sufrir No, no, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Traición No fue fácil para ella ver que el mundo no era como lo sueño Conocer el amargo sabor del sufrimiento Tendió a perdonar y olvidar con el alma Y se hizo tan fuerte y tan alegre Que dio golpes con la vida y jamás se rió Tiene la vida